Bueno, volvemos para hablar de los jubilados. La semana pasada, dos noticias que nos importaron, que hicieron que hiciéramos nota al respecto. Una, siempre hablando de jubilados, una, la moratoria previsional que aprobó el oficialismo en el Congreso, no lograba quórum hasta que lo logró y después aprobó la moratoria previsional que le va a permitir jubilarse a muchos que no tienen los aportes o que no tienen los años. La otra noticia, un fallo de la Corte confirmando que los jubilados nacionales no deben pagar ganancias. Dos temas que nos interesaron y por eso lo tenemos en línea desde Buenos Aires al doctor Adrián Trócoli, que es abogado previsionalista. Doctor Trócoli, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, muy bien. Interesado en que nos des tu mirada de esto. Empezamos por la moratoria. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Suma? ¿Resta? ¿Es posible? Mirá, suma en el sentido que da una solución a un grupo. Yo no coincido con la forma en la que funcionaron porque realmente el problema es real, es complicado. Hay muchísima gente que llega a la edad coletoria sin tener aportes, pero esto no significa en forma automática que haya que jubilarlos a aquellas personas que no aportaron. Este es el contrasentido. Esto por un lado, creo que tienen que tener alguna solución. Puedo coincidir con que la CUAM, la prestación universal para adulto mayor, no fuera la mejor solución, en el sentido de que el 80% de la mínima es una prestación muy disminuida, pero sí creo que no hay que confundir, y acá es donde la moratoria, que tiene otro nombre, es otra cosa, confunde o mezcla y iguala para abajo. Para ser claro, creo que haber aportado toda la vida siendo autónomo y cobrar lo mismo que aquella persona que no aportó parece un poco injusto. Volar para abajo no me parece el método, y el mensaje que deja es que conviene no aportar, porque total uno va a cobrar la mínima. Claro. ¿Qué puede llegar a pasar con el sistema, digamos, porque eso no sale del tesoro, sale del ANSES? Bueno, yo tengo un muy mal ejemplo para darte una respuesta a esto, pero para acercarnos, ¿no? Imaginate que vos no tenés obligación de pagar el seguro del auto, vas y chocás el auto, y el día que chocás el auto, lo que has en tu casa, vas a la compañía de seguro y decís, te pago la primera cuota del seguro, me arreglás el auto. ¿Cuánto puede durar la compañía de seguro? Entonces, me parece que el problema, digo, soy un mal ejemplo, porque esto no es un contrato comercial, pero el ANSES no puede, sin previsionar, sin cobrar antes, cobrar los 30 años antes de pagar una jubilación, mantenerse funcionando. Este me parece que es el grave riesgo que genera. Y hay algo que no se dijo, pero es fundamental, por lo menos no se dijo en el debate del Congreso, se estaba hablando de un número de 800.000 posibles jubilados futuros, en el inmediato. Hay dos cuestiones. Primero, algo que sí se debatió es que esto es un parche que dura dos años, y dentro de dos años, ¿qué hacemos? Primer detalle. Segundo, es la primera vez, es un régimen distinto a los monetarios anteriores, en donde se exige muy, muy poco para las pensiones, cosa que no está calculado, y podrían ser más que los jubilados. Estamos hablando de pensiones de fallecidos de 1994 hasta ahora. Entonces, podrían ingresar al sistema por lo menos el doble de esos 800.000 personas sin condiciones de jubilarse, y realmente sí, como me preguntabas recién, le genera un impacto muy importante en ACES. Doctor, no es el tema, pero te consulto porque cada vez que se anuncia un bono o un aumento para los jubilados, el Gobierno Nacional sale a mostrar, con su teoría o con su relato, que los jubilados no están perdiendo con la inflación en la Argentina a partir de la sanción de la nueva ley que modificó este Gobierno en el 2019, después de la modificación de la ley de Macri en el 2017. ¿Están ganando, están perdiendo? El Gobierno les está ajustando los sueldos, los haberes a los jubilados, que a pesar de que les da aumento con la ley de movilidad, a pesar de los bonos, siguen perdiendo con la inflación, sí o no? ¿Te puedo contestar con una pregunta? Sí. Si le estuvieran ganando la inflación, ¿para qué se necesitarían los bonos? Está claro. El problema acá es que la ley de movilidad ha dado valores muy inferiores a la inflación, la inflación del año pasado estuvo en 95 puntos, para hablar de números redondos, y la movilidad es como en 74 y pico. Entonces, lo que pasa es sencillo, no alcanza la movilidad a pagar las poblaciones. Está claro. El otro tema por el cual te convocamos es, ya no la moratoria previsional que se aprobó en el Congreso, sino el fallo de la Corte que dice que los jubilados no tienen que... Perdón, no te escucho, a ver, estamos usando que... Sí, sí. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Genial, yo no, pero estamos bien. Bueno, a ver si me escuchás ahora, doctor, porque te quería preguntar por el fallo de la Corte, que dice que los jubilados no tienen que pagar el impuesto a las ganancias. Yo siempre pensé que no, ganen lo que ganen con su haber, porque ya habían aportado ganancias mientras estaban en actividad, y ahora les tocaba cobrar lo que habían aportado. Pero bueno, se ve que no, que en la Argentina se ve claramente que no, porque siguen pagando ganancias, pero la Corte dice que no tienen que pagar ganancias. Te escucho. La versión corta, porque estamos hablando de unas 200 y pico de páginas de distintos fallos, hay tres fallos, hay una evolución en la doctrina de la Corte, es esta. Ahora, la Corte no puede legislar, no hace leyes. Lo que dice es, como está la ley en este momento, está mal, los jubilados no tienen que pagar con esta ley. Si hicieran otra ley, te voy a decir una barbaridad, pero que tiene algún fundamento. Bueno, los jubilados que cobran más de un millón y medio de pesos por mes, tienen que pagar ganancias, ¿no? Para tirar un número, que en realidad tiene origen en algo. Entonces, quizás la Corte lo podría sostener. Lo que no puede aceptar es que con estos valores paguen lo que están pagando. Entonces, en vez de fijar una norma, de fijar un valor de pago, por decir algo, lo que dice la Corte es, esta ley no va, entonces declara inconstitucional la ley. Sin ley no pagan ganancias. La Corte va ahí en un gris, no está diciendo, los jubilados no tienen que pagar ganancias nunca, solo dicen que esta ley no los cubre de manera adecuada. Entonces, bajo esta expectativa, bajo esta normativa, no pagan sin más vueltas. Ahora, si el Congreso tratara de una manera seria la cuestión, y estoy hablando con números más o menos reales, te pongo otro, 3 millones de pesos, querés decir, hay muy pocas personas que cobran esto. Pero uno podría pensar, o mejor dicho, la Corte aparentemente podría pensar que a partir de cierto tope, los jubilados podrían pagar ganancias, pero no con las normas actuales, no con 300, 400 mil pesos como va. Y vos, doctor, como abogado, ¿qué creés? ¿Que tienen que pagar impuestos a las ganancias o no? Yo creo que tenemos que tener un sistema homogéneo. Entonces, si el impuesto a las ganancias se vuelve realmente progresivo, te digo esto del millón y medio, dos millones de pesos, porque era el valor vigente actualizado en la época de la convertibilidad. Entonces, ningún trabajador que cobrara menos de un millón y medio de pesos, tampoco un jubilado pagaba ganancias. Entonces, si estuviéramos hablando de esos valores, y las jubilaciones estuvieran en eso, y las jubilaciones más altas, no sé, el 20% de las jubilaciones, podría ser razonable que lo pagaran, especialmente si tienen otros ingresos. Ahora, hasta cubrir prestaciones de mínima, no sé cuánto es de mínima, pero claramente no los valores que hay es inconcebible para ganancias, y esto está muy relacionado con lo que empezó a hacer ANSES en enero, que le cobra al total de los jubilados con residencia en el exterior. No importa, si están cobrando haberes mínimos. Hemos visto muchísimos casos en donde le cobran montos importantes, 15.000 pesos, sobre un haber de 60.000. Le están descontando muchísima plata a los residentes en el exterior, y esto es una barbaridad, esto es una ridiculez, que no se está en ningún... No resiste ningún análisis. Esto es la justicia, esto lo va a rechazar pronto. La medida es de enero, todavía no salieron fallos específicos por esto, pero sí han salido varios fallos de gente que vivía por el país y decía que no tenía que pagar ganancias en ninguna situación. Doctor Adrián Trócoli, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Un saludo, le distancio un abrazo. Un placer, un saludo para ustedes.